El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la libertad de expresión y la crítica son fundamentales para una democracia. Al encabezar el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en español, el jefe del Ejecutivo destacó que el Gobierno de la República asumió con convicción y responsabilidad el impulso al talento de los creadores y a los artistas mexicanos. Asimismo, resaltó que la creación de la Secretaría de Cultura simboliza la relevancia que se le dio al arte en este Gobierno. A un mes de que concluya esta administración, quiero expresar mi más firme y profundo reconocimiento a María Cristina García Cepeda por su extraordinaria labor al frente de esta Secretaría. Aplausos Eran otros tiempos y la verdad es que entonces se leía más y los novelistas más destacados tenían un público amplio y real. El premio internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español es el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno mexicano y la Universidad Nacional Autónoma de México a los creadores de habla hispana que han enriquecido el patrimonio literario de la humanidad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.